Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal, una vez más. Y bueno, hoy hablaremos acerca de los viajes en el tiempo y en particular de dos viajeros, uno que vino del pasado y el otro que fue hacia el futuro. Esto pasó hace unos años y aún es un misterio para la ciencia, ya que bueno, algunos científicos piensan que aún no se cuentan con recursos para viajar en el tiempo, mientras que otros afirman que la posibilidad de moverse a través de la línea temporal es posible. Hay personas que incluso afirman haber viajado en el tiempo como observadores y que si modificasen algún suceso desencadenaría en factores que podrían alterar el presente y el futuro. Un ucraniano asegura que viajó 50 años hacia el futuro y un sueco dijo que entró en un portal del tiempo y se encontró con él mismo en el futuro. La historia de Hakan Norviz salió a la luz cuando su protagonista la escribió en su blog en el año 2006 y resurgió el año pasado, en 2019, debido a que jamás se pudo comprobar que sea falsa. El regato contiene elementos muy dispersos y no deja de inquietar especialmente porque él subió un video en YouTube en el que se lo ve junto a su él del futuro, con 72 años de edad, abrazados y mostrando sus respectivos tatuajes en el brazo izquierdo exactamente iguales e identificables. Y en su momento, cuando esta historia sale a la luz, bueno, causó una gran sorpresa porque precisamente se ven a dos personas con el mismo tatuaje, solo que con esa diferencia de edad. Uno muy joven y el otro, bueno, 72 años. Abrazados y mostrando, bueno, sus respectivos tatuajes exactamente iguales e identificables. La anécdota ocurrió un 30 de agosto de 2006. Por la tarde, al regresar de su trabajo en Fargersteiden, Hakan notó que el piso de su cocina estaba inundado de agua, por lo que supuso que se había roto una tubería y buscó las herramientas para repararla. Al buscar la tubería, notó que el espacio donde se encontraba era más ancho de lo normal y se introdujo aún más hasta ver que había una luz que parecía ser un túnel. Curioso por saber a dónde llegaba, lo atravesó hasta el final. Por alguna razón desconocida, en el fregadero de Hakan se había abierto un portal que conducía a un espacio temporal 38 años en el futuro. Al salir de este túnel, Hakan aparece en un mundo muy diferente al actual y se encuentra con él mismo, pero era el año 2042. Vaya sorpresa para Hakan cuando ocurre esto, ¿no? Le dicen, ¿dónde me encuentro? Y una sorpresa doble al ver a su doble valer redundancia. Bien, el Hakan del futuro le contó cosas de su persona que solo él mismo podía saber y además algunos sucesos que ocurrirían en el mundo. Pero le pidió que, por favor, no se nos revele a nadie. Luego de unos minutos de conversación y por temor de no poder regresar a su tiempo, Hakan ingresó en el túnel que afortunadamente seguía abierto y apareció nuevamente en su lavadero o en su fregadero. Sin embargo, antes logró registrar con su teléfono celular un video corto de su peculiar encuentro en el que se lo puede ver a él junto a un hombre de características morfológicas similares, pero mucho mayor. No me importa si la gente piensa que soy un mentiroso, sé que no lo soy. Tuve un encuentro conmigo mismo en el futuro y estuvo bien. Es todo lo que sé, pero me pasó a mí. Lo más probable es que le haya pasado a alguien más, concluyó Hakan. Y sí, es muy probable que, bueno, si en este caso le ocurrió a él, ¿por qué no le podría ocurrir a otra persona? ¿Qué haría si te encontraras con tu doble? Con ese famoso doppelganger, ¿no? Que todos tenemos y anda por ahí dando vueltas, aunque sean 42 años después. Bien. Otro caso es el de Sergei Ponomarenko, quien el 23 de abril de 2006 en Ucrania también viajó en el tiempo. Ese día la policía se acercó a un hombre de 25 años que se encontraba desorientado, bien vestido, pero con unas prendas pasadas de moda. Él les preguntó por una calle que no existía y les presentó una documentación fechada en 1950, según el sitio Infobae. Ante el extraño comportamiento, los policías lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Ya en la clínica, Sergei preguntó por el año en el que estaban percatándose que había dado un salto temporal de 56 años, tras ver y fotografiar un ovni. O sea, él estaba sacando fotos con una cámara antigua, ¿no? De la cual, bueno, ahora vamos a hablar. Y precisamente él fotografía un ovni, un objeto volador no identificado, en 1950, tras lo cual viaja en el tiempo. Además le explicó al psiquiatra en una entrevista que quedó grabada como evidencia que todas estas fotografías deberían seguir en su cámara, un antiguo aparato de carrete que necesitaba revelado para obtener las fotos. También había una foto de una mujer de unos 25 años de edad que Sergei comentó que era su prometida, Valentina Kulik, quien nunca lo volvió a ver. Luego buscaron a un experto en fotografía para que revele el rollo y confirmaron que realmente había una foto de un ovni en forma de campana, tal como él lo había descrito. Tras lo cual, Sergei fue a descansar a la habitación que le habían provisto. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso, más no su salida. Él simplemente desapareció, según el sitio, la gran época. O sea, esta persona se va a descansar tras esa entrevista con el psiquiatra y no sale jamás de esa habitación, desaparece como por arte de magia. ¿Les suena? ¿Les suena la película Terminator? Claro que sí. O sea, cuando esos viajeros del futuro vienen hacia el presente o ese presente de 1980, 80 y pico, 90, en donde vienen por Sarah Connor. Y esos viajes en el tiempo. O sea, bueno, en esos casos también a veces desaparecen sin dejar huellas. Luego buscaron un experto en fotografía. Bien, lo que comentaba. Los viajes en el tiempo son un enigma fascinante y una posibilidad inmaterial al respecto hay de sobra, como las obras Caballo de Troya, del periodista, escritor e investigador JJ Benítez, en donde también se habla de cierto viaje al pasado y hasta en donde pueden encontrarse con el maestro Jesús. Bien, y películas como Time Trap, que Time Trap es una película que de hecho últimamente se hizo más conocida, en donde hay un grupo de estudiantes que van en busca de su profesor, el cual ingresa a una misteriosa cueva, en donde el tiempo es alterado y de hecho hay diversas capas de tiempo, ¿no? Porque en un momento de la película eso te lo muestran y vos te quedás como con la mandíbula abajo y decís ¡Wow! O sea, distintas líneas de tiempo corriendo en esta, podría decirse, ¿no? En distintas capas de tiempo. O sea, ¿será posible eso, no? Hay tantos científicos que a veces hablan al respecto. Así que, bueno, también da para investigar y bastante. Time Trap, en donde no es joven, es bueno, ¿no? Lo que les comentaba. Bueno, siento una normalidad temporal y son rescatados, que eso también es muy bueno, el Time Trap, en un momento, estos jóvenes que quedan atrapados en esa línea de tiempo, en esa anomalía, ¿no? En donde el tiempo corre muy, muy rápido, al final son rescatados por inteligencias superiores. Muy interesante. Y eso también me recuerda a una serie de dibujos que muchos se deben acordar y que nos ha revelado tanto, ¿no? O que se ha revelado tanto de un tiempo a esta parte con respecto a las razas cósmicas, ya que sería una de ellas. Y estoy hablando de los Thundercats. O sea, para muchos fans, que seguíamos esa serie. Bueno, precisamente, hay un capítulo en donde uno de los Thundercats, los felinos cósmicos, ingresa en esa cueva, porque tenía que hacer una prueba, que era Tigro. Y, bueno, entra a una cueva en donde se hace muy rápidamente, muy viejo, y quien va en su rescate es Chitara. Así que también, ahí tienen 1980, 80 y pico, 90, ya hablando de estos viajes en el tiempo. Y precisamente para los niños, ¿no? Que en ese entonces niños y adolescentes, o sea, es como que se veía eso y parecían como dibujos muy adelantados. También está el tema de He-Man, ¿no? Esos portales, el portal en el castillo Grayskull, que incluso esos portales daban a otros universos, ¿no? El universo de Eternia, que ligaba con Eteria, y el universo de Adora o Shira, ¿no? El príncipe Adam adora He-Man Shira. Entonces, bueno, ya es de tiempos bastante antiguos. Para este 2020 se está hablando en 1980, 1990, y en dibujos animados, sobre los portales del tiempo en cuevas, en este caso, bueno, en castillos, en el caso de He-Man, y en el caso de los Thundercats de cuevas. Así que, si pueden indagar un poco en eso, si les gusta el tema de lo que es el anime, o sea, y esos dibujos, ¿no? Que hoy en día parecen que nosotros, obviamente, viajamos en el tiempo, ¿no? Si los vemos de hoy a aquel entonces, pero aún así, dibujos muy adelantados para la época y que en ese entonces no se entendían del todo. Y en pleno 2020 podemos entender que no solamente hay portales del tiempo, sino que también hay portales hacia otras dimensiones, hacia otros sitios en el espacio, ¿no? En el vasto universo o multiverso, porque esa es otra, ¿no? Las múltiples líneas de tiempo, múltiples universos, estaríamos hablando de otra cosa. Y, bueno, también los X-Men, o sea, ¿cuánto se ha hablado de esas múltiples líneas temporales, de esos múltiples universos? Así que, como dije, hay mucho para investigar aún y si se les hace más ameno, ¿por qué no? A investigar precisamente en cuestiones para algunos o algunas banales y para otros fans que nos encantan, cuestiones que nos plantean distintas realidades, como dije, el caso de X-Men, el caso de He-Man, el caso de los Thundercats, que también hay en los Thundercats, ya vamos a indagar más, porque son una de las razas, sucedían, ¿no? Estarían mostrando a una de las razas reales, reales con R mayúscula, la real casa de avión, que eso también se quieren ir investigando y ya lo trataremos junto al tema de Anton Parks, que Anton Parks también es un ufólogo que incluso no se define a sí mismo como ufólogo y sin embargo ha investigado mucho sobre las tablas sumerias, Sobre esos antiguos dioses, sobre incluso el Edén y también tiene unas obras muy interesantes en donde habla de las razas cósmicas, un tema que en breve trataré. Bueno, espero que estén muy bien, agradezco a la gente que estaba sumando al canal y también agradezco sus comentarios y de hecho hay uno que me ha llegado de Brasil, así que lo agradezco sumamente, ¿no? porque justo me explicaba en relación al video anterior del OVNI de Brasil, el OVNI de Magué, que, bueno, o sea, quienes trataron la noticia en Brasil eran canales como de curiosos, ¿no? de curiosidades, pero que las autoridades no se explayaban claramente al respecto y es más, querían esconder el tema bajo la alfombra. Así que muchísimas gracias por tu aporte y bueno, mil gracias, como dije, a quienes están sumando al canal y que espero que les siga resultando muy interesantes los temas que iremos tratando, que estamos tratando, que iremos tratando. Así que hasta el próximo video y que tengan un excelente miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!